Me quiero abrazar Melanie Carmona Villarreal es producto del matrimonio que la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona sostuvieron de 1998 al 2001 Aquí en México estamos viviendo la tercera ola de personas que se están contagiando de la enfermedad mundial En esta ocasión fue Melanie quien tristemente dio positivo Arturo Carmona además de presumirnos el enorme talento que tiene su hija al cantar También informó que la joven se encontraba totalmente sola en su casa y que nadie se le podía acercar Ella se encuentra totalmente en recuperación tratando de superar esta enfermedad En uno de los videos que publicó Arturo Carmona a través de su cuenta de Instagram Podemos ver que ni siquiera se le acerca a su hija para poder abrazarla Ellos están manteniendo una sana distancia Y aquí podemos escuchar que Arturo le dice Por favor ya recupérate Por esta razón el guapo actor hizo un enorme llamado A sus seguidores y al público en general A quienes pidió que por favor no bajaran la guardia Ante esta enorme ola de contagios Los cuales tristemente se están dando mucho en los jóvenes aquí en nuestro país No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre que Arturo publicó una historia y la siguiente Pero si fueron horas más tarde cuando el actor reveló que Melanie había superado la enfermedad Muchos fanáticos estuvieron preguntándole a Arturo Si acaso Alicia Villarreal y Cruz Martínez también se habían contagiado Pero Arturo no dijo nada al respecto Como hemos podido darnos cuenta en los últimos días Cada vez hay más y más casos de jóvenes que están teniendo esta enfermedad Esto debido a que ya muchos adultos y adultos mayores Se han puesto el medicamento en contra de la enfermedad Aún faltamos muchísimos jóvenes Arturo Carmona también dio a conocer que él más que nunca se siente muy orgulloso de su hija Mostrándonos ese enorme talento que tiene Melanie subió a través de las historias de Instagram Un pequeño video de ella cantando la canción All By Myself Aquí podemos ver como ella está entonando esta canción Haciendo referencia a que está viviendo esta enfermedad completamente sola En su cuenta Melanie también señaló Que para poder sobrellevar el aburrimiento Ella ha hecho de todo Esto porque afortunadamente la enfermedad mundial Únicamente le dio síntomas muy leves Melanie platicó que ya se hizo tiktoker Que se puso a bailar, a cantar Se puso a hacer chistes y hasta se hizo psicóloga Aún se desconoce dónde pudo ser que Melanie Obtuvo la enfermedad mundial Pero afortunadamente esto ya quedó en el pasado Aún así nosotros aquí en el Muro de la Fama Te pedimos por favor sigue cuidándote mucho Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero eso sí, antes de que te vayas Chécate este video, estoy segura que te va a encantar Nos vemos muy pronto Bye